¿Qué tal banda? Excelente inicio de semana, estamos en el taller, vamos a iniciar tres proyectos nuevos, los tres buenos, los tres chidos, tenemos aquí el caos absoluto, vean, el total y absoluto desmadre por todos lados. Hasta vean lo que me encontré aquí, ni sabía que estaba aquí, hace tiempo el gallito y yo nos la encontramos en la basura y dijimos, vamos a hacer algo con esta cabeza, pero en realidad ya descubrí que la verdadera basura está aquí, el verdadero desorden es mental y en consecuencia se va a lo material, por ejemplo, no tenemos oficina, bueno sí, ese cuadrito de ahí, donde está el manuel es la oficina. Ahí tenemos la copa, así, así y todo, entonces, si ahorita quisiéramos hacer algo de emergencia rápido, primero tendríamos que escombrar y bueno, da un chingo de hueva escombrar, tenemos que hacerlo de manera obligada y de sobremanera, para tener orden, tenemos el coaching del orden, este cabrón que está aquí. Es meticuloso y ordenado, vamos a ver si, si algo de este cabrón así se los pega así. ¿Tienes autoridad para así, si me ves que guardando basura, un pinche cachetadón, así, wey? Ahorita ya vamos a desprendernos de esta cabeza, wey, porque ya no le hicimos nada y así como esa cabeza, o sea, en este caos hay un montón de cosas. Bueno, pero un paso a la vez, vamos a ir desafanándonos de todo, para tener el espacio completo. Claro que sí, y para ser coherentes con nosotros mismos, y es más, tener una representación, un símbolo de que vamos a cambiar y que ya no vamos a ser acumuladores, vamos a cortar el problema desde la raíz, es decir, si el problema es mental y está en nuestras cabezas, pues hay que quitar la cabeza de plano. Y aquí la enseñanza profunda es que la ventaja de ser un corporativo es que las malas mañas de un individuo del equipo no pueden ser las de todos, sin embargo, las virtudes de un individuo del equipo sí pueden ser las de todos. Este taller está creciendo en cuanto a proyectos, en cuanto a gente y en cuanto a necesidades, entonces una necesidad es obvio, tener el espacio suficiente y optimizado, si no, el espacio sí existe, pero está ocupado por un montón de cosas que se construyen, ¿no? Si no, ¿dónde vamos a poner la oficina para que chambee aquí el ingeniero? A ver, ingeniero, ¿estás bien ahí o te hacemos una oficina? No, no tenemos que una oficina urgentemente. ¿Sí? Pero entonces cierra esa madre y de repente vamos a escombrar, cabrón. Abuelita, aquí todos coludos y todos rabones. Bueno, que tengan un excelente inicio de semana.